Hola amiguitos y bienvenidos a mi canal de juguetes el osito rojo en este vídeo les traigo un nuevo set de la patrulla canina y se trata de la torre de vigilancia launch en roll desde la torre de vigilancia podemos lanzar vehículos el 7 incluye las figuras de raider y rabble con sus vehículos y de chase y suma en la parte trasera de la caja vemos el circuito entero y otros que se venden por separado y son conectables estáis listos para ver a quien rescata hoy la patrulla canina empezamos aquí vemos todo el contenido de la caja tenemos la torre de vigilancia con su lanzador rectas y curvas y aquí vemos las partes del puente hay un semáforo que cambia de color rojo y verde como mola y ahora vemos a suma con su casco naranja y también viene chase con su bora azul de policía y su insignia no podía faltar y aquí está rabble con su vehículo el bulldozer excavadora que viene con ruedas que giran así sale disparado en el circuito y por último tenemos a raider con su moto es muy moderna mira como mola guau estos son los tubos de escape y tiene ruedas pues que ganas de verlo en el circuito hola amiguitos ya sabéis que no hay misión imposible para la patrulla carina vamos ahora vamos a montar el circuito enseguida para que podamos jugar aquí va la primera pieza y y sigo con una parte del puente conecto la otra ahora le voy a poner la entrada y ahí va la salida mirad que puente más chulo y seguimos con una curva y aquí se acaba listo y así se ve el circuito entero la torre de vigilancia con su parque de vehículos el gran puente y la pista chese y suma están de guardia en la torre de vigilancia roble aquí raider vamos a hacer una ronda muy bien raider vamos ahora salimos a la pista ahora salimos a la persistencia con su parque de 44 gas 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 Raider Raider, aquí Chase, parece que hemos tenido un terremoto, aquí Skye, Raider Raider, ¿me escuchas? Parece que se derrumbó el puente principal, Raider Raider, ¿me escuchas? Necesitamos tu ayuda, ven con todas tus herramientas, el puente se derrumbó. Esto parece grave, horrible, déjame ver Raider, no os preocupéis, no es tan grave, solo hay que darle la palanca, y el puente sube, eres un fenómeno Raider, vamos, de vuelta a la base. Zuma, por lo que veo tenemos otra emergencia, parece que me tiene acusado el circuito para comer hierba fresca, oh no. Chicos, esta va a ser misión de marcha, estoy de camino ya. Vamos Bettina que te llevo la hierba, fuera del circuito. Misión cumplida chicos, no hay misión imposible para la patrulla Karina. Bueno amiguitos, así me despido de vosotros, y no olvidéis, si os ha gustado mucho el video, darle la like para arriba y suscribirse al canal El Osito Rojo, para ver más videos con tus redes favoritos todos los días, y compártelo con tus amigos. Hasta próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!